ubicada en el partidor de seis largaron el premio Comuna salen muy juntas las competidoras trata de hacer la delantera por el lado echó la pista al 12 tira ventaja sobre el número uno tercera viene corriendo el seis por dentro se viene desempeñando el número tres descontados los primeros metros de la prueba el dos enseña el camino cuerpo y medio de ventaja sobre el número uno en la tercera ubicación viene ganando terreno el número seis más atrás se viene desempeñando ganando posiciones el cuatro desde el fondo enfrenta ya la señal indicatoria de los 1.100 metros y variantes con el número dos en la vanguardia seguida por el uno tercera ubicación en seis abierta siete por dentro el cuatro muy cerca de esta por dentro viene corriendo la competidora número tres cierra la marcha desconectada del pelotón el cinco enfrenta ya la señal indicatoria de los 800 metros con el número dos en la delantera en su busca viene ganando terreno el uno abierta seis por dentro el tres más atrás el cuatro abierta siete frente ya la señal indicatoria de los 600 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes con el número dos en la delantera en su busca la carga del uno que lo hace a su costado exterior viene ganando terreno el seis el siete por dentro el tres más atrás el cuatro descuentan las competidoras los últimos 350 metros de carrera y continúa la lucha la vanguardia cabeza cabeza por la primera ubicación el uno y el dos más atrás en la tercera ubicación con el número siete descuentan ya los últimos 120 metros de carrera luchan cabeza cabeza la de la quebrada la del firmamento por dentro pocos metros por el disco una lucha intensa por la primera ubicación entre el uno y el dos pocos metros abierta el uno por dentro el dos vuelve la carga tercera siete cruzaron el disco y y y y y y y